Unidad de Radio y Televisión Universidad Mariana presenta El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mariana en colaboración con nuestros egresados quienes han decidido organizar este evento hemos invitado a empresas, diferentes estudiantes y personas de toda la ciudad para que participen de este evento en donde pretendemos mostrar cómo la tecnología y el bienestar se unen para inspirar, tal como lo dice el lema del evento nuestros egresados realizan este evento de una manera independiente ellos solitos han tratado de buscar las cosas es muy chévere ver cómo el hijo vuelve otra vez a la casa pero no llega con las manos vacías llega con el conocimiento, con las ganas de compartir las cosas y es así como ellos han invitado a las empresas ellos han conseguido los contactos con todas las personas que hoy nos acompañan y hemos tenido el arranque de este evento que espero que estos dos días sean de mucho conocimiento y de mucho compartir con todas las personas que están Este es el primer evento donde la tecnología y el bienestar se unen para suplir necesidades que hay en Nariño con relación a los avances de tecnología y los procedimientos que existen en este campo para alcanzar objetivos en las empresas Isparitec es el primer evento gratuito donde la tecnología y el bienestar se unen para inspirar es un evento que está enfocado a suplir esas necesidades que hay dentro de la región tanto de tecnología y de bienestar empresarial vienen personas de Argentina, de Bolivia, de Bogotá, de Cali, de Medellín que vienen a presentar sus trabajos y obviamente personas de la región que estamos dispuestos todos a inspirar a todos los estudiantes y a las personas que nos acompañan para que podamos alcanzar los objetivos empresariales y propios En este encuentro hubo presentaciones de proyectos innovadores por parte de Microsoft asimismo la gobernación de Nariño con su Secretaría de Innovación expuso el proyecto de gobierno abierto y la Alcaldía de Pasto dio a conocer cómo las TIC han apoyado en el plan estratégico de las empresas A nivel de bienestar empresarial estuvo la representación de la Fundación Corazones de Niño proveniente de Medellín quienes motivaron a los asistentes acerca de sus formas de desarrollar estrategias de felicidad empresarial y de liderazgo La Alcaldía siempre ha identificado los problemas de la sociedad y cómo atacarlos desde la parte de la tecnología en este caso es de las tecnologías emergentes según pues todos nuestros análisis y nuestro plan de desarrollo va orientado a la mitigación de problemas mediante la tecnología y que más que este evento que es algo muy necesario para el conocimiento de las tecnologías emergentes y poderlas aplicar en las problemáticas sociales Efectivamente FENAL con Nariño en su compromiso con el desarrollo empresarial y crecimiento organizacional ha traído el Centro de Transformación Digital Empresarial es uno de los 18 centros que se avalaron en todo el territorio nacional El Centro de Transformación Digital es un proyecto de dos ministerios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que junto a Impulsa Colombia, que es esa gran entidad del gobierno para impulsar el desarrollo empresarial en todo el país pues desarrollaron esta iniciativa para poder impulsar a las MIPIMES micro, pequeñas y medianas empresas, en este caso de Nariño para que sean ellos abanderados en la transformación digital No, la presentación es una presentación muy corta de casos exitosos del programa de Ingeniería de Sistemas en la cual en mi caso estoy dando un poquito de promoción a la Academia Cisco La Academia Cisco es un laboratorio que se acaba de formar aquí en la universidad con el propósito de dar a toda la comunidad universitaria y al público en particular, quien se quiera escribir a hacer cursos de certificación Cisco Los cursos Cisco son cursos de certificación internacional que estamos ofreciendo ya aquí en la universidad con el propósito de profundizar un poco en la formación de telecomunicaciones seguridad informática y sobre todo el campo TI que tenga que ver con todo lo que estamos viviendo en este momento en la tecnología ¡Gracias! ¡Gracias!